Compré una PS4 Slim en este 2024. Te cuento mi experiencia y si vale la pena. Para entrar en contexto, esta es la primera consola que compro en mi vida. Aunque siempre quise una, nunca tuve la oportunidad. Recuerdo cuando salió la PS2 y era mi sueño tenerla, pero no contaba con el dinero. Luego pasó el tiempo y aunque ya estaba mayor y podía comprar ya algunas de última generación, nunca me decidí, ya que no tenía el tiempo de jugar y el trabajo y la universidad me ocupaban el tiempo. Así que por primera vez compré una consola y aunque sabemos que ya esta tiene bastantes años de haber salido, las consolas no se renuevan tan rápido. Así que no es demasiado antigua tampoco, si de consolas hablamos. La consola es esta en concreto. Como pueden ver, físicamente se encuentra bien conservada. Es la versión Slim y cuenta con un almacenamiento de 1TB. El vendedor incluyó dos controles. No sé si son originales, pero se sienten firmes y de buena calidad. Que me la vendió también incluyó algunos juegos en físico, pero sinceramente casi ninguno me interesó. De hecho, solo me quedé con este, el FIFA 20. Bueno, ¿qué tal ha sido mi experiencia en estos meses de uso? Empezando con el sistema, el menú se mueve de manera rápida, como lo pueden observar. Las transiciones son fluidas. Aquí como pueden observar, al abrir y cerrar juegos y aplicaciones como YouTube, se mueve muy bien. Y en cuanto al diseño del menú, en mi opinión, tiene un diseño todavía actual. Se puede personalizar el color de estos menús si deseas. En aplicaciones, la mayoría de uso diario le funcionan perfectamente. Como YouTube, Netflix, Disney, todas reciben actualizaciones. En lo personal, uso bastante la app de YouTube y se mueve fluidamente sin parones. Entonces, cuento esto porque me parece una opción interesante utilizarla como centro multimedia si tu televisor ya no corre algunas aplicaciones de stream. Incluso, podría mejorar la fluidez si cambiara el disco duro mecánico actual por uno de estado sólido. Mejoraría los tiempos de carga de estas aplicaciones. Me gusta lo bien que Sony optimiza su sistema en estas consolas. Ahora vamos a lo importante, los juegos. ¿Qué tal van los juegos en esta PS4 Slim? Los primeros días probándola, en los juegos básicos como FIFA, Fortnite y PUBG, notaba que a los minutos de estar jugando se encendía el ventilador de la consola y sonaba bastante fuerte. Buscando en internet, muchos usuarios dicen que es normal por las temperaturas. Yo supuse que era normal, pero quería ver si con una limpieza podría mejorar. Así que, le pedí a un amigo que realiza mantenimientos a computadoras que si podía limpiar los ventiladores y hacer un mantenimiento general. Allí la cosa cambió bastante. Aunque los juegos iban bien con su fluidez habitual, si no te diferencian el ruido de los ventiladores, ya no se encendían tan rápido. Solo pasadas horas de juego. Así que te recomiendo que al comprarla de segunda mano, realices el mantenimiento lo antes posible, ya que no sabes si el anterior dueño la limpió alguna vez. Ahora probemos algunos juegos. Abriendo Fortnite, en las pantallas iniciales de carga puede que tarde un poco. Aquí podemos observar cómo va el juego. Teniendo en cuenta el año en el que salió, me parece muy bien que pueda con estos juegos. Para un usuario no muy exigente como yo, me parece suficiente. Aquí se me hacía un poco difícil jugar porque estaba con una mano grabando. Tengan en cuenta que se puede ver mejor, solo que mi TV es algo antiguo. Aquí pueden observar el ruido de los ventiladores. No es tan excesivo. Ahora probemos PUBG. Como tenía tiempo que no jugaba, tuve que esperar algunas actualizaciones. Las pantallas de carga le cuestan un poco, al ser un juego bastante exigente. Ya en el menú, noto que hay un poco de retraso entre lo que pulso en el mando y lo que se moda en el menú. Aquí un ejemplo. Ahora vemos ya en el juego cómo va. Este juego cada vez es más pesado por las actualizaciones. Así que a la PS4 le costará cada vez más correrlo. Actualmente pude hacerlo, diría que correctamente, teniendo algo de paciencia en los menús. Aquí en el inicio de la partida, ya responde un poco más rápido el control y la orden que se ejecuta en el juego. Ya que esto es importante y más en el juego como este que requiere velocidad. Ya aquí vemos que aunque con gráficos bajos, va aproximadamente a unos 30 FPS estables. También se me hacía complicado jugar con una mano. Diría que es jugable y disfrutable, si no es a nivel competitivo. Si quieres llegar a ser el mejor en este juego, te recomiendo invertir en una PC de más valor. Ahora vamos con FIFA. Concretamente el FIFA 20. Ya que fue el que se me incluyó al momento de la compra. Y por el precio que está el FIFA 24, ni de locos lo compro. Por lo que pude notar, los juegos de PS4 en físico son algo costosos. Busqué en grupos de Facebook algunos juegos actuales de segunda mano. Y muchos están bastante elevados de valor. Mientras que en los grupos de Xbox, noté que la mayoría de juegos eran más económicos. En fin, en FIFA los menús si van muy fluidos. Y los gráficos me parecen buenos para el día de hoy. Y si tienes un buen TV, es más que disfrutable. Para FIFA recomiendo una pantalla grande. Ya que en esta de 32 pulgadas, siento que no aprovecha todo lo que la PC4 puede dar. Aquí miren la funda que me regalaron para los controles. Sirve para tener mejor agarre y quizás protegerla de algún rayo o golpe muy leve. Me parece una buena consola. La he disfrutado en estos meses. Y por el precio que pagué por ella, unos 115 dólares. Me parece que pocos dispositivos pueden correr este tipo de juegos. Por ese precio, pocas computadoras podrían correr los mismos juegos. Como Fortnite o PUBG. Así que yo sí la recomendaría si no eres un usuario súper exigente con la potencia. Si quieres pasar buenos ratos jugando FIFA con amigos. Y ocasionalmente algún juego como Fortnite. Intenta comprarla a quien te la ofrezca con varios juegos incluidos. Ya que este gasto adicional en nuevos juegos supone una inversión mayor. Y ya no saldría tan buena opción de compra. También jugué GTA. Pero fue un CD que me prestaron. Y ya en el momento no lo tengo. Pero lo corría perfectamente. Algunos me dicen que piratee la PC4. Y así poder tener juegos gratis. La verdad no me interesa hacerlo. Ya que normalmente los juegos que me gustan están disponibles gratuitamente. Si el video te ha sido útil. Puedes dejar tu like, suscribirte y comentar cualquier duda que tengas. Recuerda que en los comentarios respondemos a todos uno a uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!